Este lunes 28 de agosto inició el ciclo escolar 2023-2024 en medio de la polémica por los contenidos de los nuevos libros de texto gratuitos, que además de los errores de fechas históricas y la casi desaparición de los contenidos de historia y ciencias, se le señala por un presunto adoctrinamiento y contenidos ideológicos comunistas. El regreso a clases de casi 25 millones de estudiantes de primaria y secundaria se realizó en medio del debate entre las autoridades educativas y las críticas de organizaciones de padres de familia, pedagogos y expertos en educación, quienes cuestionan que los textos fueron elaborados por la Secretaría de Educación Pública sin cumplir con lo establecido en la ley educativa, sin que se publicara previamente en el Diario Oficial de la Federación los programas y planes de estudios y sin socializar los contenidos entre la comunidad educativa, como lo prevé la ley, el gobierno federal incurrió en ilegalidades en la elaboración de los libros de texto, las cuales fueron ratificadas por un juez en materia administrativa. Anunciados como una contribución a la formación de un nuevo mexicano y una nueva mexicanidad afina la transformación que vive el país, de acuerdo con la nueva escuela mexicana, los libros de texto quedaron muy por debajo de las expectativas pedagógicas y sus contenidos aparecen en una continuidad lógica, de acuerdo con especialistas. La educación de millones de niños, niñas y adolescentes, una responsabilidad del Estado mexicano, se encuentra en un momento crítico por el oscuro proceso de elaboración realizado por la CEP, que hasta el último momento mantuvo en la opacidad quienes participaron en su elaboración y sin cumplir con lo establecido en la Ley General de Educación. Polémico inicio del ciclo escolar 2023-2024